Quedan pocos días para volver a vivir las emociones de la LLA, con algunas novedades y 8 organizaciones queriendo alzarse con el título de la máxima competencia de League of Legends en Latinoamérica. La fase regular pondrá a All Knights, Estral, Infinity, Isurus, Movistar R7, Six Karma, Team Ace y The Kings, frente a frente en 7 fechas en un sistema de todos contra todos en series al mejor de 3 juegos. Los 6 mejores equipos competirán en la siguiente fase de doble eliminación y serán ordenados según su clasificación dentro de la llave. Todas las rondas de eliminatorias se jugarán al mejor de 5 juegos. En la llave superior, el primer lugar de la fase de grupos escogerá el rival entre el tercer y cuarto lugar, donde los ganadores del primer y segundo juego se enfrentarán por el pase directo a la final. Mientras que el segundo lugar jugará contra la escuadra restante entre el tercer y cuarto puesto no escogido por el equipo mejor posicionado. En la llave inferior, el quinto y sexto lugar pelearán en un partido de eliminación directa, cuyo ganador tendrá una sobrevida pasando al siguiente enfrentamiento, eliminando al perdedor de este cruce. El equipo peor posicionado tras el juego 1 y juego 2 se enfrentará al ganador del juego 3. La escuadra que resulte victoriosa avanzará a la partida 6, mientras que el equipo derrotado dirá adiós a la apertura 20-23. En el juego 6, el equipo perdedor, mejor colocado después del partido 1 y 2, tendrá por delante el ganador del juego 4. El perdedor será eliminado de la competencia. El ganador de este sexto partido se chocará contra el perdedor del quinto juego para clasificar como segundo equipo a la gran final de la LLA en Chile. El equipo que triunfe en la serie final se coronará campeón de la apertura 20-23 y representará a la región en el Mid-Season Invitational de este año en Londres. Y entonces, ¿quién alcanzará la gloria en la grieta? Comenzaremos a descubrirlo a partir del 24 de enero. Y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? ¡Tenemos GG!